¿Cómo desempañan los vidrios de tu carro por solo un dólar? Obviamente tiene aire acondicionado, ¿sí? Sin embargo, haciendo la táctica que yo hice en otro video, tan 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 con el aire acondicionado, que de aquí sale el aire por acá y pues hace que el vidrio se desempañe. Y miren, y con todo y eso, el vidrio sigue quedando empañado. Otro problema, acá los espejos también, también los espejos quedan con gotas y es difícil de ver por los espejos. Entonces el día de hoy, ya atrás, miren que también quedó empañado. Entonces el día de hoy les voy a enseñar el tip para los que no tienen aire acondicionado y para los que tenemos también aire acondicionado, ¿cómo hacer que no haya que prender tanto el aire o que si uno lo prenda sea más eficiente a la hora de quitarle el empaña al vidrio? Bueno, ¿por qué se nos empaña el vidrio? Generalmente es grasa. La grasa hace que el vidrio se empañe más fácilmente. Un vidrio malaseado hace que la grasa, hace que al empañarse, que al crearse la condensación, de que adentro está caliente, afuera está frío, entonces eso crea el efecto de que se empañe el vidrio, ¿sí? El empañado se va a dar más fácilmente cuando el vidrio está grasoso. ¿Qué vamos a hacer? Pues quitarle esa grasa al vidrio y así la probabilidad de que el carro se empañe es casi nula. Aunque ustedes no tengan aire acondicionado, si lo hacen cada 15 días, les va a dar resultado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y también en los espejos no se van a fijar las gotas. Bueno, vamos a necesitar dos o tres implementos muy económicos que tal vez los tengamos en la casa. Lo primero, vamos a necesitar agua. Una botella. Si no tiene botella con agua, pues le tengo que comprarla y ya son como mil pesos. Pero ver, si tiene una botella que se ocupa en la casa, la lava bien, le echa agüita, por ahí una cantidad así, por ahí esta botella es de 620 mililitros, ¿no? Eso de hecho es mucho, va a regar un poquito. Con que ustedes tengan una botella con unos 300 ml, o sea, por ahí por la mitad de esta, está bien. Voy a regar un poquito, de hecho. Para las ánimas. Entonces, listo, tan breve. Aquí ya, con este poquitico, vamos a llegar, segundo implemento, un champú, listo, un champú en sobre. Eso también vale mil pesos. Entonces, van dos mil pesos de inversión, ¿no? Un champúcito, tan, 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 se lo echamos todo. Sirve jabón de manos o champú en sobre. Pero el champú en sobre es más barato que el jabón de manos. Jabón de manos líquido, ¿no? No sirve el jabón Protex ni nada de eso. O bueno, sí, el que es, pues, sólido, pues, en barra. No sirve. Hasta terminar. Listo. Listo a la botellita. Bueno, hasta que terminemos. Listo. Una vez ya terminamos acá, entonces nos queda nuestra botella, nuestros 300 ml de agua con la botella. Obviamente, lo revolvemos. Cerramos y lo revolvemos. Y listo, señores. Vean, nos quedó lleno de espuma. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues, desempañar el vidrio. Ya les muestro cómo está, porque está empañando más, por lo que tengo el carro apagado y ya no funciona el aire acondicionado. O sea, lo tengo sin aire acondicionado en este momento. Listo. Aquí entra nuestro tercer y último implemento. Un trapito. Yo sé que ustedes en la casa tienen que tener un trapito o el del carro. Bien limpiecito, obviamente. Si ustedes el trapo del carro lo tienen muy vuelto o nada, pues, comprense uno. ¿Cuánto hará un trapito? Por ahí, dos mil, tres mil pesitos. Y ya le echan al trapito sin pasarse, no, obviamente. Y ya. Y le empezamos a echar al vidrio. Ya les muestro cómo está el vidrio en este momento y cómo va a quedar. Ahora sí, señores. Está empañando esta vuelta. Bueno, ahí está más empañado. Pero miren que ahora sí está más empañado. Vamos a marcar la diferencia acá. Miren acá. Trapo, trapo con champú, trapo con champú. Dos mil pesos de inversión. Si no tienen el trapo cinco mil de inversión. Ya les voy a mostrar cómo les queda esto de bonito. ¿Qué fue lo que hicimos? Únicamente dos mil pesos de inversión. Listo. Miren, ahí ya tenemos medio y medio. Listo. Ahora secamos. Dejamos actuar. Pueden dejarlo actuar unos 15 segundos. La verdad no les aconsejo más porque si no ya les queda ahí como parchudo el vidrio. Entonces secamos. Con la parte seca del trapo. Y listo. Vean cómo nos quedó eso. Nos queda como con una película protectora. Miren. Este es el lado turbio del vidrio del carro. Este es el lado bonito. Miren eso. No, esto que una belleza. Ahora les voy a mostrar. Después voy a andar un rato. Y les voy a mostrar. Cómo queda el lado bonito y el lado feo. Ahora vamos a hacerlo en los dos vidrios retrovisores. ¿Por qué? Porque obviamente los espelos retrovisores. Perdón. Ambos. O sea, el único pedazo que voy a dejar sin esto va a ser ese. Vamos a ver cómo llegamos al otro lado. Miren, acá también le aplicamos. Ahí está. Y vean cómo nos quedó. Ah, quedó muy bueno. Pero a eso lo podemos mejorar. Vean. Le vamos a aplicar también al espejo. Vean esta belleza. Ay, señores. Nos quedó Full HD. Vean. Ay, señores. Vean cómo quedó eso. Ah, perfecto. Divino. Quedamos viendo divino por el espejo. Y ahora miren ese. Re turbio. Re turbio ese. Pero también lo vamos a arreglar. Pero no es que acá ya este carro es un poco ancho. Pero bueno, vamos a hacerlo. Me quedé sin nalga, pero lo logré. Ahora vamos a hacerle al espejo. Pero yo creo que sí me voy a salir del carro. Bueno, cabe destacar, señores, que ya aquí estuve haciéndole un rato. Mientras grababa, mientras echaba trapo. Han pasado como unos 10 minutos. Y miren cómo sigue la diferencia. Lado que no se trató con lo que les dije, con la mezcla que les dije. Lado que sí, miren, no le ha pasado nada. Miren en este espejo. Divino. Ahora, las gotas sí están siendo del vidrio como tal. Pero miren el espejo. Siren que el espejo no está con gotas. Ahora miren el otro espejo. Divino. Hermoso. Vean, ya lo limpiamos. Vean eso cómo quedó. Bueno, vamos a ir al sitio que les digo. Más o menos vamos a hacer unos 20 minutos manejando. Miramos cómo quedó. No va a prender el aire. No lo vamos a prender. Miren, esto está apagado el aire. Está apagado, vean. Off. Está bien. Bueno, señoras y señores. Ya llegamos. Ya más o menos ha pasado una media hora desde que aplicamos el producto. Me demoré unos 20 minutos transportándome hasta acá. Es que me invitaron al MCM, un evento de carros. Aquí estoy. Traje mi carrito para poner una exposición. Y, pues, aproveché para hacerle este tutorial ya que está lloviendo. Miren eso. Lado, obviamente no prendí el aire, ¿no? Pero prendiendo el aire igual queda un empañado y se demoraba en irse el empañado. Entonces, ¿qué pasa? El vidrio estaba muy grasoso. Bueno, allá está grasoso todavía. Entonces, para empañarse era mucho más fácil. Miren la diferencia. Ahora, los espejos. Venga, ¿sí funcionó? Claro que sí. Miren. Ah, díganme si mejoró muchísimo. O sea, ya no se ven casi gotas ni nada. Miren al lado allá. Hermoso. Hermoso. Seguramente ese empañado que hay, ese mini empañado, fue que por ahí no pasé la mano porque llegué muy alcanzado allá. Hay que hacerlo bien con cuidado. Pero miren, para que vean. Espero les sirve este video. Lo utilicen. Esto les sirve. A los que no tienen aire acondicionado y para los que sí tenemos aire acondicionado, va a ser que usemos menos el aire y que la cantidad de aire que usemos sea más eficiente para desempañar el vidrio. Y bueno, espero haberlos ayudado ya que estamos en esta temporada de lluvias. Bueno, los que quieran clases prácticas conmigo, claro que sí, se están dictando clases prácticas de conducción. Pero la información se da únicamente en mi Instagram como Vicentico Raya El Piso B13. Ahí me buscan, me escriben al interno y bueno, yo les contestaré. Si yo no les contesto por X o Y motivo, no se preocupen también o no viven en Bogotá, les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans pero de tutoriales, señoras y señores. Así que, bueno, nada, aquí les dejo el link abajo en mi curso virtual con mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Así que está súper bueno, aquí les dejo el link tanto en Facebook como en YouTube para que vayan y se suscriban. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Suscríbete!